Yo sé que la luz vuelve en cantos y se van quedando huecos Por eso le pido a Ricardo, acaba y vete a prender palo seco Yo sé, dicen que está chaleña y sé de sus vigas mozas Por eso Ricardo el muñeco no quiere irse a prender Palo seco Dice que no sirve, dice que no sirve Que brinque Me explota cuando alborotan de noche las plantas Y el humo al quemar gasolina me jode también Y viene el cuerpo de ingenieros y dice que usarla Es algo posible y también lo dicen los de la UTI Hay par de contratos culembos que cuya historia Si no es que tienes un chanchullo no hay como explicar Ojalá y te enreden en un cable como un par de Jordán Te partan dos bandas para que más nunca Regreses patria ¡Rápido! ¡Trabajo el cantante! ¿Qué pasó? ¿Se jogó? ¡No, se explotó! ¡Anda, maldita! ¡Ve aquí el otro! Ricardo estaba lento Se están comiendo el mojo Y mientras más pasa el tiempo Nos vas cayendo peor Porque aún yo no comprendo La nebulosa pendanga La nebulosa pendanga La bota era de chavos Del pueblo fuertorriqueño Aquí salgo un brasileño Anda esperando su lucha No se jodmi Se te están viendo los trecos Déjate ya de pelejos Vamos Ricardo Muñeco Ponte y prende Pago seco Ponte y prende Pano seco Lamentablemente después que teníamos un 90% de la generación de la canción hecha Pues hubo un colapso Así que el estudio cierra por el día de hoy ¡Ahhh!